Con el propósito de impulsar el desarrollo integral de los grupos vulnerables de la población, el alcalde Julián Zacarías entregó aparatos ortopédicos a personas de escasos recursos. Así, a través del DIJ Municipal y Coordinación de la Beneficencia Pública Federal, se atendieron diversas solicitudes y se entregaron 18 sillas de ruedas, 4 andaderas y una silla de baño. Durante el evento, Julián Zacarías afirmó que para el Ayuntamiento de Progreso de suma importancia contribuir al bienestar de la ciudadanía y particularmente que a aquellas personas que más lo necesiten. Estos son algunos ejemplos del trabajo que se realiza esta dependencia municipal. De esta manera, el Ayuntamiento de Progreso trabaja todos los días para arrepender el compromiso de mayor a los grupos vulnerables de la población. Public sa maxidad de la comprensión y partea de la lista 좀 por la parte un�thro